Cuando uno en Google se mete a investigar un poco de su vida, ¿no? Para preparar este tipo de conversaciones, este tipo de charlas, siempre lo primero que sale es exreina y exmodelo. Usted fue señorita Santander, usted fue a Cartagena, quedó de virreina, en su año ganó Susana Caldas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy cuando usted mira para atrás y se acuerda de esa época, ¿cómo la recuerda? Ay, con muchísima emoción, con muchísimo cariño, yo me divertí muchísimo, me tardé mucho en decidirme porque, pues, me acuerdo que Marta Liliana Ruiz, que había sido la señorita Santander del año anterior, me dijo, no, Patricia, si ya no te decides este año, ya no porque vas a ser la veterana del concurso, ¿no? Y efectivamente... La veterana como de cuántos, ¿23 tendría que? Sí, mucho, no más. 20 iba para 21. Ay, no, ¿cuál veterana? Antes participaban de 17, 18 años. Sí, es cierto. Entonces, ella fue la que realmente me convenció, porque a mí desde los 16 años le están diciendo a mi papá que me deje participar, y obviamente en esa época los reinados, pues, eran todo, ¿no?, un acontecimiento y demás, y conocíamos a las Miss Colombias de Santander, y en fin, y siempre me dijeron que participara. Bueno, hasta que por fin, Marta Liliana fue la que me convenció, y me dijo, bueno, no te vas a arrepentir, no tienes nada que perder, en fin, vas a conocer el país, vas a conocer gente maravillosa, se te van a abrir las puertas, y tenía toda la razón. Así que, no, lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, obviamente esto ratifica la importancia que tienen los reinados en Colombia, porque pues uno dice, bueno, fue un año de tu vida que ya, yo nunca más participé en nada que tuviera que ver con belleza, con, ¿no?, nunca hice un comercial de nada, o sea, fue un año en mi vida, ni siquiera fui modelo, tampoco, yo no fui modelo, yo no sé por qué sale que fui modelo, lo que puede ser el reinado. Hice un par de propagandas, y bueno, ahí se me quedó de modelo, yo nunca fui modelo, así que, nada, pero eso habla del recuerdo que tiene la gente del reinado, y bueno, este fue, digamos, mi paso a la palestra pública, y la gente todavía lo recuerda con muchísimo cariño, así que, bueno. Hoy en día lo volvería a ser, porque no sé si hay un poco ya de autocrítica cuando uno ve como la evolución de lo que somos las mujeres hoy en día, esta conversación la tenía con otra invitada al videopodcast, que también fue René, y le decía, no sé, es que es un tema de la cosificación de la mujer, en ese momento no se veía así, pero no sé si usted hoy lo reflexiona diferente, o dice no, si me lo volvieran a proponer, ¿volvería a ir? Claro que lo volvería a ser, porque imagínate, las puertas que me abrió el reinado, yo descubrí el periodismo por el reinado y resulta que es mi pasión, ha sido la motivación más importante en mi vida, obviamente después de mi familia, así que no creo que, no sé, no creo que hubiera llegado a donde llegué tan rápido si no hubiese pasado por el reinado, yo cuando pasé por el reinado estaba grabando de diseño y dibujo arquitectónico, y mi gran aspiración en la vida era ser escenógrafa, irme a Los Ángeles a estudiar escenografía, seguramente hubiese llegado a los medios, pero tras bambalinas, ¿me explico? Porque siempre me gustó ese mundo de la escena, de las luces y demás, entonces no creo, no creo que hubiese descubierto este mundo maravilloso con el que uno puede dejar huella, transformar vidas, crear conciencia, en fin, conocer el mundo, conocer tu entorno, entendernos, ¿no? Así que, no, 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 yo lo volvería a hacer. Venir de ser reina, entonces tenía que demostrar que usted tenía algo en la cabeza más allá de belleza, ¿eso no fue fregado? Fregadísimo, fregadísimo, la gente cree que es mucho más fácil, porque bueno, salió de un reinado, claro, se le abrieron las puertas, claro, pero uno puede llegar rapidísimo, pero como dicen, subes como palmera y caes como coco, entonces fue muy difícil ganarme esa credibilidad, que es finalmente el principal patrimonio que tenemos los periodistas, y la gente cree que es mucho más fácil, porque claro, se te abren las puertas más rápido, pero es mucho más difícil después sostenerte, demostrar, mantenerte, y bueno, empezar a ganarte el respeto de tus colegas, de tus jefes, y sobre todo de tu audiencia, ¿no? Entonces, eso me costó muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, no solamente porque no se dio tan rápido, sino porque yo puse mucho de mi esfuerzo, y ese creo que es mi éxito, porque desde muy temprano, cuando entré a este medio, ¿no? Supe que me iba a tocar mucho más difícil que los demás, y que cualquier mujer, ¿no? Y lo tomé tan en serio, tan en serio, y bueno, cuando los demás daban 100, yo daba 300, porque sabía que mi vara era más alta. Y se recogieron esos frutos, Ángela Patricia, porque hoy usted es un referente del periodismo a nivel internacional, eso no se logra fácil, es una periodista crítica, incisiva, lo sigue siendo hoy en día, y bueno, ha tenido sus momentos como complejos, no sé, usted a Bukele hace poco le dijo que era un dictador cool, una cosa así, con el presidente Petro, en su época de senador también tuvo entrevistas que fueron fuertes, un contrapunteo con el expresidente Duque, por ejemplo, porque usted le dijo que muchos, incluido el expresidente Uribe, decían que él era un títer y a él le molestó, le refutó, ¿eso la han metido en problemas? Pues mira, yo creo que los políticos y los funcionarios públicos ya deberían tener claro que los periodistas estamos allí para cuestionarlos, ¿no? Mientras sostenten el poder y sus sueldos y sus presupuestos vengan de los recursos públicos que son sagrados, ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros, ¿no? No estoy diciendo a los periodistas en particular, al público. Todos votamos, elegimos, pero después nos olvidamos de que tenemos que hacerle seguimiento a lo que dicen, a lo que prometen y tienen que estar al servicio de nosotros, el público. Entonces, o sea, cuando la mayoría de los medios son gobernistas y son oficialistas y repiten y replican, ¿no? La agenda oficial y del momento del gobierno de turno. Que haya uno que otro periodista que los cuestione, que los incomode con una pregunta o dos, en fin, me parece que es sacar las cosas fuera de contexto, ¿no? Yo no creo que me haya puesto en problemas, o sea, yo creo que yo estoy haciendo mi trabajo. Si los puse a ellos en problemas, pues creo que ellos fueron los que se sintieron que estaban en problemas, pero cualquiera puede contestar una pregunta difícil siempre y cuando se haga con respeto, con responsabilidad, ¿no? ¿Y hubo algún personaje?